Ay no me levanta, que tu eres la que manda Ay no me levanta, que tu eres la que manda Mami, tu me tienes loco, cuando tu me miras Me pongo nervioso Mami, tu me tienes loco, tu eres la que sabe Tu tienes la llave, que tu tienes el truco Que a mi me sofoca, tu tienes la vaina Que a mi me da nota, que tu eres la madura Tienes la dosura, todo el mundo sabe Que tu eres mi cura Ay no me levanta Que tu eres la que manda Ay no me levanta Que tu eres la que manda Mami, tu me tienes loco, cuando tu me miras Me pongo nervioso Mami, tu me tienes loco, tu eres la que sabe Tu tienes la llave Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah No saque de ti No saque de ti que me puedo morir No saque de ti No saque de ti que me puedo morir No saque de ti Es que tu tienes el truco Que a mi me sofoca Tu tienes la vaina Que a mi me da nota Es que tu eres la madura Tienes la dosura Todo el mundo sabe Que tu eres mi cura Ay no me levanta Que tu eres la que manda Ay no me levanta Que tu eres la que manda Mami, tu me tienes loco, cuando tu me miras Me pongo nervioso Mami, tu me tienes loco, cuando tu eres la que sabe Tu tienes la llave Yeah, yeah, yeah Oh, oh Yeah, yeah Ay no me levanta Que tu eres la que manda Que tu eres la que manda Ay no me levanta Que tu eres la que manda No me levanta No me levanta No me levanta Te muer Gracias.